¡Hey, qué transabanda de Atomix! Hoy es miércoles 17 de julio de 2019. ¿Cómo va, Julio, regalado? Va, pues, regalado. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Este, el Clórex 2x1. Ah, ¿cómo? Bueno, no sé. Yo soy Deixo y estos son las noticias del día de hoy aquí en Atomix News. Ya me voy a echar el... Y empezamos con Antonio Bandera, si o no, mi Alex, que está aquí atrás de la cámara y el ira en el audio. Muchas gracias. Pues, nuevo Switch. ¡Oh, my God! Un nuevo Switch, pero lo acabo de comprar en el Amazon Prime. ¿Qué pedo? No me hagas eso, Nintendo. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Ya viene el 20 de septiembre el Nintendo Switch Lite. Y esta nueva versión que acaban de anunciar en la página de Japón y que de repente, pues, ya anunciaron por todas partes. Se trata del mismo modelo de Switch que salió originalmente en el 2017, pero tiene una mejora interna. Le dura más la batería. Ahí no sé qué le movieron, pero ahora ya te puede durar entre 4.5 y 9 horas de uso continuo, ¿no? Entonces, pues, se dice que Breath of the Wild, si lo juegas parejo, de corrido todo, se consume en 5 horas un 100% de batería. Entonces, pues, ahorita con este aumento de batería, pues, ya van a tener más portabilidad con el Switch viejo, ¿lo diría? ¿Switch normal? Switch normal. Este no es el Switch más grande, más chico, XL, Pro. No, no, no. Es el mismo Switch de siempre, pero le dura un poquito más la batería. Y aquí va a llegar en agosto. Más noticias en Atomix.bg para que sepan el día exacto. Ah, dice Alex que para reconocerlo va a traer una caja diferente. ¿Qué tan diferente? Pues, trae más rojito. Pero trae más rojito. Y para complementar la llegada de este Switch con más duración en la batería, también se anunciaron dos pares de nuevos colores de Joy-Con. Que, pues, bueno, si te compras los dos, los vas a poder combinar a tu gusto con los colores que ya habían salido y los de edición especial. Y ya ven cómo le encanta a Nintendo consentirlos, ¿verdad? Bueno, sale el primer par, uno de estos dos pares, combina azul con amarillo neón. El otro par combina morado neón con naranja neón. Entonces, están espectaculares. Parecen coches de pericuapa, ¿no? Está bien bonito. Cada uno de los pares va a costar más o menos 80 dólares y van a salir en octubre. Entonces, agárrense los Joy-Cons, que se va a poner bueno. Eso no tiene sentido, pero... Ustedes agárrenlos. Ustedes agárrenlos. Y en otras noticias, resulta que un papá acaba de sacar a su hijo de la escuela la razón para que se convierta en un jugador profesional de Fortnite, aunque usted no lo crea. El joven Jordan Herzog, que tiene un nickname que no me acuerdo, pero no importa para fines prácticos, ¿verdad? Él le encanta jugar Fortnite y Halo y creo que desde los 7 años ya jugaba profesionalmente Halo y se ha ganado premios y todo. Y durante toda su vida ha acumulado, se dice, más o menos como 60 mil dólares en torneos en los que ha participado. Entonces, el papá dijo, oye, está bien. O sea, ahí la lleva. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Necesitas tiempo para estudiar. Eso ni te sirve. La escuela ni te sirve. Vente, vente. Y lo sacó. Ahora sí, dale al Fortnite. Y aparte es gratis Fortnite. Entonces, ahí está, que dice el papá que se ha gastado como 30 mil dólares en mantener el nuevo trabajo de su hijo y su equipo profesional de eSports. Esto lo publicó The Boston Globe, esta bonita historia de éxito. ¿Tú qué opinas, Alex? Pues que sabe dónde está el varo, papá. Ahí está el varo. Jordan Herzog ya dijo que, él está jovencillo, está en su adolescencia, y él ya dijo que quiere juntar el suficiente dinero para no volver a trabajar por una buena parte de su vida. Ustedes pueden ser parte de esto también. Va a haber un torneo por ahí que se llama Player One, que nadie se ha inscrito. Inscríbanse, búsquenlo en Google, a lo mejor se hacen ricos. Y pasando a las noticias cinematográficas, resulta que Detective Pikachu se acaba de convertir en la película basada en un videojuego más exitosa de la historia, por lo menos en nivel de taquilla. Pues acaba de rebasar de varo de ingresos a Warcraft, quien tenía el récord del primer lugar. Ya no lo tiene, ahora lo tiene Detective Pikachu. ¿Con cuánto? Más o menos como medio millar de millón de dólares, es decir, como 439 mil... Soy bien malo para esto, ayúdame. 439 millones de dólares, más o menos. O sea, ya está a nada de pegarle a los 500 millones de dólares. No creo que lo haga porque el último empujoncito, que fue más o menos de 7 mil dólares de ingresos en taquilla, los obtuvo en países como Nueva Zelanda, Noruega, Colombia y Eslovenia, que son pues corridas comerciales pequeñitas. Y el último fin de semana registró este empujón, que lo puso en primer lugar en toda la historia. La mejor, bueno, no la mejor, la película que más dinero ha recaudado, ¿no? Pues felicidades a Pikachu, ¿no? Te mandamos un abrazo, hermano. ¿Y a Ryan Reynolds? A Ryan Reynolds también. Y a Squirrel, al vamos a calmarnos. Y buenas noticias para los fans de Nintendo, porque ya tenemos fecha de lanzamiento para Luigi's Mansion 3 para el Nintendo Switch. Por fin, Alex, no cabe de la alegría. 31 de octubre de 2019, en Halloween, llega Luigi's Mansion 3. Qué bonito, ¿verdad? Pues bueno, ahí está, 31 de octubre de este año sale Luigi's Mansion 3 para el Nintendo Switch. Ahí luego armamos este... Ese es como de tío, ¿no? Ya de tío actual, porque el tío de antes estabas jugando y decía, ¿quién va ganando? Y tú acabas jugando Mario Bros. así de, ¿cómo que quién va ganando? ¿De qué? ¿Qué chingada? Y ahora el tío de, armamos la reta, ¿no? Así de, pero estoy jugando Final Fantasy. ¿De qué estás hablando? Pero bueno, ahí jueguen ese juego, se ve muy bueno. Y ya para terminar, si se compraron en el, ¿cómo se llama? En el Prime Day, su headset de realidad virtual del PlayStation VR. A lo mejor sale uno nuevo, ching. Pero bueno, no importa. Resulta que PlayStation acaba de patentar, o se encontraron, ya saben, una patente, con un nuevo headset de realidad virtual. No sabemos si va a salir o no, no sabemos si se va a comercializar o no, pero los datos de la patente incluyen algunas mejoras respecto a la versión actual de PlayStation VR. Por ejemplo, se podría jugar sin cables, imagínense jugar sin cables. Qué bueno, ya no te andas enredando, ¿no? Ahí así, así, ay cabrón, no, ya, eso ya se podría acabar, no sabemos. También va a tener, obviamente, gráficos, la posibilidad de desplegar gráficos con mayor resolución. Se podría ampliar, ampliar, eh, ándale, ampliar el campo de visión a 220 grados. Y además, algo que me pareció muy interesante es la detección de movimiento ocular. Es decir, uno, el aparato, o sea, tú estás acá, entonces, si volteas a ver algo para allá, sin mover la cabeza o moviendo la cabeza, no importa. O sea, detecta hacia dónde estás viendo y en ese punto donde tú estás viendo, mejoran los gráficos y en los otros, el alrededor donde no estás viendo, ya no le echa tantas ganas al procesamiento gráfico, precisamente para poder tener un mejor desempeño. Entonces, eso está bien padre, esto solo está en patente, en papel, no sabemos qué va a pasar, pero estaría bien padre. Entonces, se apuesta a que tal vez sea un nuevo producto que podría llegar a costar 250 dólares, pero estamos en la espera de información oficial. Si ustedes están así de, ay, ¿pa' cuándo va a salir eso? Pues entren a Atomix.vg y ahí se van a enterar. Pues bien, estas fueron las noticias de Atomix. Yo soy Densho, él es Alex, él es Isra, todo el staff de aquí en Atomix estamos muy contentos de que nos estén viendo. Recuerden que para mayores detalles de las noticias y muchas más, Atomix.vg es la opción en este canal. Suscríbanse, dejen comentarios, likes, dislikes, que compartan el video, pónganle la campana para que les avise cuando hay nuevo material aquí en Atomix. Sí, siempre hay, ¿eh? Siempre hay. No se pierdan el Atomix Show del viernes porque va a estar bien bueno. Claro. Así es. Yo soy Densho y me despido, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Atomix News. Atomix News.